Hola, espero que cada una y uno de ustedes se encuentre súper bien. Ya tenemos un plan retorno, un plan retorno que va a ser que nos encontremos nuevamente. Qué rico va a ser volver a vernos, qué rico va a ser volver a ser una comunidad presencial. Para este plan retorno necesitamos mucho de la colaboración de cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables y corresponsables con el otro. Si tienes algún problema, por favor, conversalo con tu jefatura. Todo es flexible y es gradual. Nos interesa seguir cuidándolo. La responsabilidad es de todos.